que pesadilla che nunca pensé decir esto eh vos me conocés pará que hace con la comida no jugué pelotudo deja eso deja eso pelotudo eh 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 nunca pensé decir esto pero lo prefiero de rodillas cien veces a lavar y en pedo a lavar imaginate el extremo lord danny pidiendo a lavar y es el hijo de lavar sale el tomate te estás pegando me veo me quedo así como pelotudo sentate toma vino no que es menor está saliendo en vivo está saliendo en vivo amigo borracho se pegan a no todo el bien de bu hey hago la prueba cada vez que desaparezco yo vengo al de argentina si 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 vendrame a la casa si si vendrame a la casa si 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 ¡Mendré!